El amor es una maquia, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparce por el alma Y recorre como el agua hasta que llena el corazón Tiene la oportunidad de estar en el puerto Bienvenidos a Santiago del Piquete El puerto de Santiago del Piquete es entre 30 minutos Y aquí tenemos el puerto Bienvenidos al Santiago del Piquete Es una gran afina, así que guiamos para explorar este island, así que vamos! Bien, chicos, así que hemos llegado a la sala de baile, así que es increíble porque, como puedes ver, todo esto es como un árbol de baile, y es verde, así que ven, voy a mostrarles cómo la sala de baile. Aquí está la sala de baile, como aquí está, es como estilo estilo de baile, y tenemos un chavo, que es como un elemento, y aquí está la sala de baile, y aquí está la sala de baile, y aquí está la sala de baile, pero es un poco de baile, porque hemos llegado aquí, y aquí está la sala de baile, y aquí está la sala de baile, como pueden ver, como ven, y aquí está la sala de baile, 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 y aquí está la braile, y aquí está la sala de baile, de la baile, y aquí está listo, y aquí está la inm electoral, y aquí está mi novLLAP de baile, y aquí está mi nuevo cicla de ingles, lo the grasshopper, es verdadero en inglés, Es muy lindo, chicos, necesitas venir a una de las tiendas, así que aquí está el sofá. Puedes relaxar aquí, ver el sol. Es increíble, chicos. Así que puedes ver todos los detalles aquí. Es como un estilo de Thais, o un estilo de Thais. No puedes ver cómo funciona. Ahora puedes hacerlo con esto. Wow, chicos. Cuidado, cuidado. Cuidado. Sufía, sufía. Fue. . . . . . ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 So right now I just bought a Thai food from the restaurant here, so beautiful as you can see, so I get ready Thai food first. So right now I'm going to the reception and check out, so we're going back to Turkey again, so I'm so excited for the 5-star hotel from Grand Resort, I guess. Welcome to Satya! 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 Gracias.